Por tu olor y por tus ojos que son como un sueño Por tu sonrisa y tu paz que acaricia Y por amarte una noche sin prisa Lo que dirá yo Por tu amor, por conquistarte, llegar a tu playa Que te entregues a mi enamorada Hay lo que no dirá yo, no Pero el orgullo me gana Cuando te amo Se me van las palabras Me te extraño Cuando te tengo enfrente El sol sale así de repente Y cuando me miras Y sabes que yo por mi vida Por tu amor 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 Por conquistarte, llegar a ese cielo Por tus ojos y labios que gritan el sueño Por tu amor Por tu amor No diré yo Que sale así de repente Y que cuando me miras Y sabes que yo no hay mi vida Por tu amor 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 Por tu amor